6 grupos de investigación de la UDA unieron recursos y capacidades para formar la Unidad de Servicios de Secuenciación, UNICEC, en la que es posible analizar la composición genética de organismos o células específicas, es decir, analizar la estructura genética de cualquier ser vivo. Exactamente esto que significa, que ahora podrán realizarse análisis genéticos dentro de la institución, potenciando en gran medida el aprendizaje tanto de maestros como de estudiantes. Esto va a contribuir enormemente al desarrollo científico, a la capacitación personal de los estudiantes y va a tener aplicaciones en múltiples áreas del conocimiento, como conocimiento de la biodiversidad, como procesos industriales, enfermedades. Un avance que también contribuirá enormemente con el virus que aqueja actualmente a la humanidad, el COVID-19. Por ejemplo, en el caso particular del COVID-19 nos va a permitir conocer la variación del virus, es decir, la identificación de las diversas variantes que puedan estar circulando y hacer análisis y comparar esas variaciones con la capacidad replicativa, por ejemplo, del virus en micro y de hecho sumarnos al esfuerzo del Instituto Nacional en el programa de vigilancia genómica.